Esta canción se llamaba Todo al Ganador. Música. No reparten más. Va todo el ganador. ¿A quién jugó mejor? Me toca mi perder. ¿Qué le voy a hacer? Ya quise ver en ti un lugar seguro, un muro alrededor. Ese fue mi error. No debí soñar un amor tan puro. ¿Qué inocente fue? Ir de buena fe. Los dioses por placer. Eligen sin querer. Sus dados al rodar. Marca nuestro hacer. Va todo el ganador. El juego sigue igual. Cuando es bien o mal. Lo bueno y lo mejor. Pa' todo el Canadá Pa' todo el Canadá Uff, qué cosa Qué interpretación, Lola, ¿te gustó? El bodón que te voy a dar Y la gente pensará que estoy loca Pero es un ajuste Me gustaría que no te conformaras con la voz Nos has dado, como le dije a José Fernando Si lo hiciste una vez, lo puedes hacer dos, tres mil veces Por eso Rojo para Carmen Alicia Para mí es el color de la esperanza igual que tú dices ¡Humélez! Víctor ¿Qué le vas a dar a Carla esta noche? Confío en ti Pero espero muchísimo más Mucho más ya ¡Humélez! ¡Buenos tardes! Carla, ya está el aplauso Con lo cierto Felicidades, hermosa Te doy tu disco de nuestro campeón Eri Recuerden que el 20 de noviembre ya está a la venta Y corre con tu mami Te lo mereces Guapa, bye Sé que te quería ver con el... Te amo No quiero hablar Ya se dijo todo Duele uno ver Cosas del ayer Hice igual que tú Me quedé sin cartas Ya no hay vuelta atrás No reparten más Va todo el ganador ¿A quién jugó mejor? Me toca mi verdad ¿Qué le voy a hacer? Quise ver en ti